Somos todos técnicos de campo que salimos a trabajar a diferentes puntos de nuestra provincia con respecto a Chagas en el interior y acá en la capital colaborando en lo que es tanto Chagas como Deng. ¿Son todos personal de planta o estaban contratados? ¿Cuál es la situación de revista de ustedes? Nosotros somos 26 compañeros que tenemos un contrato que viene del Ministerio de Salud de la Nación y el cual se nos venció el 30 de abril, se venció el contrato y no tuvimos respuesta. Hasta el día de hoy nos dijeron que no vayamos a trabajar hasta que en cuanto no se vea si va a haber una continuidad o no del contrato. ¿Hace cuánto tiempo prestado en servicio en esta área? Desde hace tres años aproximadamente. Hay compañeros que están un poco antes y que están prestando servicio, hace tres, cuatro años que estamos. ¿Siempre la renovación era automática o lo tenían que esperar? La renovación era automática. Se firmaba el contrato del primer día hábil del año al 31 de diciembre del mismo año. Y este año nos hemos encontrado que el primero de enero con lo nuevo, de que el contrato era hasta el 30 de abril, a lo cual nosotros preguntábamos el motivo del por qué había sido el negocio y no supieron contestarnos, mandando notas a través de la gente del gremio de ATE y no hemos tenido contestación a nivel nacional. ¿Hablaron con algún responsable del área acá en Catamarca? La jefa de área acá a nivel nacional, la doctora Lorena Leal, a la cual nosotros le preguntábamos cuál va a ser la continuidad de nosotros. Y bueno, a ella no le dan contestaciones a nivel nacional. No tenemos nada dicho.